Buenas tardes. Antes de nada, ya que estamos al final de la jornada, podemos decir que Mobile 0, Corona 0 y Root 10 1, por lo menos. Bueno, la charla que vamos a dar es esta, ya he dicho la tontería, de DI Rule the World, y va sobre ataques a desarrolladores a través de los gestores de dependencias. Bueno, ahora contamos un poco de dónde viene. Yo soy Javier Junquera, soy investigador en la Universidad de Alcalá. Estamos en un grupo de ciberseguridad de distintas cátedras, con distintos proyectos, entonces, bueno, por eso habíamos puesto el loguito este que es Securronico, que es un compañero que no ha venido, del grupo de ciberseguridad de la UAH. Y aparte soy profesor asociado en el máster de ciberseguridad, que ha empezado este año. Aparte también, sobrevivimos un poco como freelance, haciendo algunos proyectos de consultoría y de auditoría, y muchos con Carlos. Sí, bueno, y yo me presento también, soy Carlos Cilleruelo Rodríguez, trabajo en la Universidad de Alcalá, como investigador, y doy clase también en una empresa privada que se llama Kit Coding, y pues bueno, también hacemos cosas de pentesting forense y demás, que trabajo con Javier Junquera. También, hacer un inciso, luego Román, si quiere que venga a hablar conmigo, trabajamos en un proyecto Horizonte 2020, yo tengo una opinión distinta a la de él, sí que a mí por lo menos nos gusta, y bueno, es distinto a lo que vamos a presentar ahora, que es ciberseguridad en el sector sanitario, a lo mejor el año que viene mandamos algo para presentar aquí, y si alguno quiere ver de qué va o ver un poco de lo que hacemos, hay Twitter y web. Bueno, pues para contextualizar el por qué estamos aquí, bueno, nosotros habíamos hecho algunas investigaciones sobre temas de phishing, que ahora contará Carlos en la parte de introducción, sobre domain squatting y ataques relacionados con contextos que podían ser, con caracteres homográficos. Fue el año pasado, en la charla de Alfonso, que presentó toda la investigación que generaba el dataset este de Deep Confusables. Bueno, este dataset que ha sido la piedra angular de nuestro proyecto, lo que contiene son caracteres, una lista de caracteres, y los que se le pueden parecer mucho dentro de, al final era un abanico de Asciun y Code, y que podían, bueno, generados con Deep Learning. Y una cosa que detonó todo el proceso de ideas que nos ha traído hasta aquí, fue, apareció una diapositiva con código fuente, y tenía una errata, bueno, una errata metida a la aposta, con caracteres homográficos, y ninguno de las salas fuimos capaces de darnos cuenta de que el texto que creíamos que había no era el que tenía que ser. Entonces, bueno, ya eso nos estalló la cabeza, y a la semana siguiente estábamos ya dándole, esta es una investigación que hemos desarrollado entre marzo, abril y junio de 2019, y bueno, de dónde viene. Vale, bueno, también decir que la charla de Alfonso la tenéis en YouTube, por si alguno no la vio el año pasado y demás, y está muy bien, ¿vale? Y para el que no haya tocado tema de ataques IDN, Unicode, homografía y demás, al final es, esto se ha utilizado mucho para el tema de phishing, y la idea es generar una URL similar a la original, cambiando algún carácter, ¿vale? La root de ahí arriba está cambiada la O, y la de abajo es la O original. Y esto está parcheado en navegadores, y actualmente, pues bueno, si metes esa root de ahí en Chrome, pues se ve así. Bueno, esto es un poco de introducción, pero lo que digo, si queréis ver algo más extenso, está la charla de Alfonso. Y como he dicho mi compañero Junquera, esto no es, tío, un poco de pie viendo la charla, digo, vale, ¿cómo maneja esto el software? ¿Cómo lo trata? Y sobre todo a nivel de desarrolladores, ¿cómo lo trata un IDE, un editor de texto, o los de un juego de programación? ¿Rollo esto compila, no compila? Si creo una librería con un nombre, con un carácter único de, funciona, no funciona, ¿en qué lenguajes? Y de las multitudes de aplicaciones que hay, los navegadores lo han parcheado, pero qué pasa con el resto, ¿vale? A Jesus habló, y nosotros ya por 2018 nos dio por probar, yo en 2018 me compré un WhatsApp, luego me lo quitó Namecheap, no le gustó que lo comprara desgraciadamente, y a día de hoy, pues WhatsApp y Telegram lo siguen sin tratar, ¿vale? Entonces, esto también lo habíamos visto ya en 2018, que fue cuando me compré el dominio este, pero dijimos, bueno, vamos a probar más aplicaciones y a ver cómo está tratando la gente, por si lo tienen en cuenta o no. De hecho, aquí, esto fue una de mis ideas, que siempre ando intentando hacerme, sacar dinero, hacerme rico y demás, y dije, vale, pues mira, tío, Bounties, ¿vale? Como había charlas ayer, pues voy a probar a mandar Bounties, voy a probar todo lo del software que me encuentre y mandarlo a Bounties y, pues, me hago rico y me compro, renuevo el coche y me compro un Model 3. A ver, mira, hombre, compartiría el dinero con Junquera, pero la idea era probar a meter carácteres Unicode en cualquier cosa que viéramos por cualquier tipo de software, ¿vale? Pues los navegadores lo habían tratado, pero voy a probar todo lo que encuentre por ahí, ¿vale? Y empezamos a reportar, ¿vale? Digo que empezamos, porque luego llegó un momento que paramos, no fue muy frustroso, podéis ver que mi coche no ha variado, y sí hubo respuestas que fueron gratificantes, por ejemplo, bueno, Twitter no lo clasificó como informativo, muchos decían autoscoped, vale, lo entiendo, y de hecho Twitter dio una respuesta bastante interesante que decía, no, mira, no lo parcheamos porque hemos visto que si lo parcheamos esto puede llevar a otros ataques y nos pasaron un artículo de gente que jugaba con el parcheo para representar una URL falsa. Al final, como hacen esa conversión del carácter único de otra cosa de representación, había gente que estaba jugando con eso de cara a hacer ataques. Y esto lo tenemos que mirar y dio bastante juego. Y la respuesta de Twitter, pues vale, me lo pones en informativo HackerOne y esa respuesta, pues vale, muy majos. También se lo mandamos a Facebook y pasaron de nuestra cara y lo peor fue con Valve y con Steam que nos lo pusieron con o no aplicable y me quitaron puntos en HackerOne. Que es en plan, tío, pues me lo pones como informativo. Porque además en Valve iba mal en Steam. En la aplicación de escritorio sí que lo trataba bien y lo tenían parcheado y en la de móvil no. Había ahí un diferente criterio que no tenía mucho sentido, pero que encima me quites puntos en el perfil de HackerOne, pues me lo pones informativo como el de Twitter y hablamos un poco del problema y ya está. Pero bueno, así que no, fracaso total y de hecho no es cansado de reportar. Y dicho esto, pues bueno, seguimos la investigación. Ya viendo que no iba a conseguir mi coche nuevo, pues vamos a probar IDEs, editores de texto, terminales. Vamos a ir probando cómo distintos software trata todo esto. Y también aquí había un interés que teníamos en especial que era enfocar el ataque al desarrollador. Es muy interesante atacar al desarrollador porque el desarrollador puede tener un equipo con permiso de administración o puede tener un equipo que está desarrollando software para multitud de gente o puede tener un equipo que tiene acceso a una nube o el sistema en que están instalando algo está en una nube. Al final, el ordenador de un desarrollador o de alguien que se dedique al sector IT, pues suele tener más permisos o mayores capacidades que el de otro usuario. Y luego si encima está desarrollando aplicaciones y podemos infectar toda la cadena, puede ser muy interesante. Esto, de hecho, ya ha ocurrido en 2018, recuerda la historia de NoDemon. NoDemon es una dependencia con millones de descargas en NPM y la cosa es que de pronto un día empezaron a ver que cuando te la instalabas daba un warning la dependencia. Y abrieron una ISU en GitHub y encontraron que una subdependencia que utilizaba NoDemon la habían metido código malicioso. Entonces, todas las personas que estaban instalando una versión en concreto de NoDemon se estaban viendo infectadas por esta subdependencia que ejecutaba código buscando robar criptomonedas. Intentaba mirar si en el ordenador tenías alguna cartera y robar de las claves. De hecho, el hilo lo tenéis en GitHub, la ISU, está ahí, lo podéis leer y luego se van de ahí al repo original y el repo original dicen, ¿quién ha metido esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y de hecho, el desarrollador original respondió y fue en plan, mira, yo estaba desarrollando esta dependencia que estoy utilizando NoDemon, yo ya no la uso y un tío me escribió un email pidiendo acceso a ella para hacer cosas con ella o desarrollarla y yo le di acceso. Y era cachando también las respuestas de GitHub, los iconitos, rollo, pues tío, si no vas a seguir y se lo das a alguien o preocúpate de a quién se lo das, pero bueno, el tío era en plan, mira, yo ya no lo uso, me mandaron un email y di acceso y como esto lo estaba utilizando NoDemon, así es como colaron el código malicioso, ¿vale? De hecho, está en GitHub la ISU, lo tenéis abierto. Lo que hizo NoDemon es quitar la subdependencia de esta y ya está. Entonces, bueno, volviendo un poco a la investigación, luego veremos por qué comentábamos estas dependencias, pero nos pusimos a probar, ¿vale? Si os fijáis, hay varios requests, creo que el primero es el legítimo, no lo tengo muy seguro porque hasta yo me liaba. De hecho, se me puso un comentario y muchos rollo en este que has cambiado, rollo he cambiado la E porque es que ninguno te indicaba que habías cambiado y era un puñetero lío. Aquí lo que ha dicho mi compañero Javier, tirábamos de adicción a Alfonso y nos pusimos a probar. Vale, Pinecharm no lo trataba, esto es B y luego esto lo veremos también en la Shell. Tampoco lo trataba, pero te dejaba ejecutarlo también y te dejaba hacer una petición a PyPy pidiendo un request ahí cambiado. Que este creo que tiene cambiado la R. La R está cambiando, si os fijáis, tiene un pequeño espacio, pero vamos, que no era muy tratable en ninguno. Entonces, de cara a un ataque era muy interesante. Y entonces, bueno, ya hemos visto que los ideas no lo tratan, pues da juego y cómo podemos colar algo. Entonces, la primera idea es que lo pones Open Source, igual que hemos visto el de Neudemon, haces un commit a uno y le cambias algún código por ahí y la misma no se entera de la dependencia que estás tirando es la maliciosa. Y esto lo probamos tanto en Guild Up como en GitHub y decir que esto en Python era compilable, ¿vale? No tendría sentido si el código no funcionara. Aquí es un request cambiado con la R y esto funcionaba y podías haber participaciones. Evidentemente, tienes que tener esa librería con ese nombre instalada, que luego veremos un poco adelante cómo, pero esto funcionaba. Entonces, pues bueno, la idea fue, vamos a ver cómo lo trata GitHub o GitHub por si alguien te hace un commit y te la lía parda, básicamente. De hecho, en GitHub o GitLab pues también te puede servir para un requirements de XT de Python. Tú puedes tenerlo publicado en PyPy o lo puedes tener subido en un Git y poner la referencia. Entonces, tienes distintas opciones, entonces también puede ser interesante si luego lo veremos, te creas un proyecto falso con ese nombre y se lo cambias aquí. Entonces, primer intento en GitLab pues fue un poco fail, bueno, fail, o bueno para ellos, no te deja poner carácteres unicode. Entonces, mi historia se acabó en GitLab rápidamente. Y además, lo tienen parcheado. Las cosas de, las secciones de código y demás te marca el carácter unicode en representación GitLab y estaba muy bien. Y eso, no sé, lo trotarían y lo miran. Sí que era muy interesante que los TXT, como no lo consideran código, ahí no lo trotaban. Entonces, el request este estaba cambiado y no lo trotaban. Pero en el resto, la verdad, generalmente estaba bastante bien. Tanto cuando tenías desde la web, en GitLab y que no te deja crear repos, está bastante bien. Yendo a GitHub, tampoco te deja crear repos. Bueno, te deja, pero te quita los caracteres únicos del nombre. Entonces, también te jodió un poco la historia. Tengo por ahí un repo creado que es guión y quest y otros tantos, pues bueno, de pruebas que se crearon y lo que hace era cortártelo. Y sí que, a diferencia de GitLab, este no te lo trotaban en el código. Si a la creación de repo lo cortaban, en el código no te lo marcaba como GitLab porque es muy interesante y de hecho muy útil que te marque la letra, que es la de un ecode, rollo, fíjate aquí. Aquí tenéis el original y arriba es el que está cambiado la R. Que visualmente no hay diferencia, pero te lo marca en GitLab. Y de aquí seguimos a, lo siguiente fue probar, bueno, GitHub, GitLab, no lo están capados y qué pasa con los paquet managers. Claro, al final, si queríamos meter un repositorio en GitHub que tuviese esto cambiado, pues teníamos dos opciones. Una, o meter un, en un requirements o en algo que gestione las dependencias, un R-equest que se iba a anotar o meter un Git arroba, Git lo que sea, dos puntos que se iba a anotar. ¿Cuál era el camino obvio? Pues bueno, intentar ver cómo funcionaban los gestores de paquetes de los distintos lenguajes y tirar por ahí para llegar hasta los desarrolladores. Estuvimos estudiando varios, vimos cómo funcionaban, sobre todo, cómo se suben dependencias en NPM, Pipey, en Uget. Y al final, nos quedamos primero solo con los tres de arriba, con el NPM, Pipey y RubyGems, pero RubyGems lo descartamos porque el lenguaje en sí luego no permitía desarrollar el ataque que queríamos. Aunque, a la hora de creación de cuentas, bueno, Pipey y NPM sí que te piden verificación, pero Ruby, en RubyGems tú puedes llegar a subir dependencias sin ni siquiera verificar el email. De hecho, no nos llegaba el correo de verificación durante unas semanas, por lo que nos dimos cuenta. ¿Cómo se crean paquetes? Pues bueno, en Node.js lo que tenemos, un bloque, un paquete nuevo de código, se crea definiendo en un archivo que se llama package.json distintos metadatos, de quién es el autor, qué nombre tiene el paquete y una cosa interesante que es la que nos permitía desarrollar nuestra idea, era que incluye una etiqueta pre-instal en la que puedes indicar que ejecute antes cualquier script, el que quieras. Mientras que en Ruby, por ejemplo, que es lo que nos impedía seguir, solo puedes definir algo como el package.json, pero sin nada ejecutable, solo dándole ideas a Ruby de cómo quieres que acabe la configuración. Y en Python, PyPy, bueno, lo que haces es definir un setup.py y es el más interesante de todos por este .py. Es decir, directamente programas el instalador en Python. Sí que tienes que tirar de la setup tools y definir esta información, pues también metadatos, cuáles son las dependencias que va a tener, etcétera, etcétera, pero tenemos esos tres puntos por arriba y por abajo. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que puedas programar en Python se va a ejecutar o puedes enfocar a que se ejecute cualquier cosa en la máquina de destino. Entonces, bueno, con este fragmento de código ya se puede ir viendo por dónde van a ir los tiros. A la hora de subir las dependencias tuvimos cuidado, al final, bueno, es una investigación sin ánimo de lucro y solo for fun. Y bueno, for Academy. Sí, for Academy. Entonces, bueno, pusimos que no se usase esta dependencia, que es un test de seguridad y que, bueno, que estábamos probando sobre todo al principio de cómo funcionaba el dataset de Alfonso. Lo dejamos ahí y, pues bueno, nos fuimos, seguimos a nuestras cosas, nos lo instalamos, jiji, jaja, funciona y lo medio olvidamos. ¿Qué pasa la semana? Que nos acercamos por un sistema de estadística y la gente se lo está descargando. ¿Vale? Entonces, bueno, ya se nos ascendió la bombilla y dijimos, vale, hay que tirar con esto. Claro, los paquetes los habíamos ido generando de uno en uno, habíamos ido haciendo pruebas con, sobre todo, los principales o los de las librerías que más nos llaman la atención, pero bueno, no teníamos ni voluntad ni tiempo para hacer todas las pruebas, así que hicimos un facer que, bueno, probase con los caracteres homográficos, homofónicos también y va generando cosas como estas. Pues, los homográficos todos tiran del dataset de Alfonso, los homofónicos, pues bueno, al final nosotros somos españoles programando en inglés y la cagamos muchísimo con este tipo de cosas. Entonces, los homofónicos nos puede dar el pego si eso fuese una palabra en inglés, borrando, permutando, duplicando caracteres, cometiendo todos los errores que podíamos cometer, sobre todo, pensando en hispanohablantes, escribiendo en inglés y luego un par extra que era añadir espacios entre medias, espacios unicode que no ocupan espacios realmente a la hora de imprimirlos y el RTL. Bueno, los espacios se ven un poco aquí, son muchos de los que probamos en lo de request y lo de RTL es que al final si tú tienes, bueno, es un ataque que habíamos usado más en temas de Pentesting o en temas de auditar sistemas y auditar el comportamiento de la gente en sistemas, lo que haces es indicar que a partir de esa marca todo lo que haya está escrito en un lenguaje que se lee de derecha a izquierda. Entonces, le da la vuelta. Podrías colar algún tipo de ejecutable o algún tipo de script y que se representase como algo al revés. Esto también se usa para la extensión, por ejemplo, cuando quieres ocultar un exe, pues empieza con exe.loque sea y al final es que le has colado esta etiqueta. ¿Vale? Entonces, bueno, nos pusimos a jugar, nos volvimos un poco locos subiendo librerías, descubrimos Unicode, no nos permitían subir nada. No es que no nos lo permitiesen, es que daba error. Ahora veremos dónde reside la diferencia porque con los espacios pasaba lo mismo. Y que aparte de esto, pues bueno, no había ningún control. Nos habíamos vuelto locos subiendo dependencias y ya nos acordamos de eso, que estábamos en la universidad y que teníamos que hacer un proceso un poco más riguroso. Entonces, elegimos, fuimos al top 10 de PIPI y de NPM. NPM lo tenía público, PIPI buscamos investigaciones que habían estado realizando, cuáles se usaban más. Y aparte, esto con un poco menos de rigor, pero con un poco de rabia, elegimos librerías que sabíamos que eran difíciles de escribir, como Psycho G2, que es la librería de Postgres para Python, que yo no sé a quién se le ocurrió. A lo mejor eso tiene sentido para alguien, pero para nosotros no lo tenía. En todos, al crearlos, lo que metíamos era un código que escribía esto en el sistema. Me ha dejado un archivo que se llama paunet.txt y decía, oye, mira, la has liado, no pasa nada porque no tenemos malas intenciones, pero, bueno, ten cuidado, vigila lo que haces cuando insta las cosas y puedes borrar la librería, así, y, bueno, si quieres escribirnos un correo, si quieres saber más, ¿vale? Pero que no hemos hecho nada malo. Y aparte, bueno, pues teníamos ánimo de investigar y de obtener datos de cómo se desarrollaba este ataque, así que, bueno, cogíamos qué tipo de perfil al usuario, quién se instalaba las cosas con su y quién no, qué gestores de paquete, qué nombre original tenía y cómo lo habíamos modificado, y al principio, bueno, queríamos meter la IP, pero nos dijeron desde la universidad que, bueno, eso es un dato personal, con una IP, pues se supone que puedes llegar, que puedes identificar a alguien con nombre y apellidos, entonces, bueno, pues directamente lo que cogimos fue una librería de GOIP de MaxMind y, pues, guardábamos ciudad y país. Y una vez subido esto, pues, bueno, don't worry, it's not corona, que ahora estamos muy con mapas de infección, en la primera hora ya habíamos metido hasta nueve en Estados Unidos, se fue expandiendo, en la madrugada española fue recorriendo, esto es interesante sobre todo porque parece que está muy asociado a la jornada de trabajo, es decir, que esto era gente instalando librerías probablemente en cosas del trabajo, o sea, que sí que podíamos estar cayendo en desarrollos de verdad, se va extendiendo aquí llega el otro punto interesante, en toda Europa la gente empieza a instalar cosas a las nueve, y en España hasta las diez no se nos espera, ¿vale? Y, bueno, se va desarrollando el ataque, al final, una vez cruza el Atlántico otra vez, solo va subiendo el número de infecciones hasta las más de 800 máquinas tomadas en 24 horas, ¿vale? La mayor parte de ellas, más de, bueno, casi la mitad son de Estados Unidos y, bueno, el resto están distribuidos, pues al final teníamos máquinas con software benigno, porque era el único que habíamos puesto nosotros, tomadas alrededor de todo el mundo. ¿Qué hicimos después? Bueno, borramos las dependencias, hicimos scripts para borrar las dependencias de los gestores, porque al final tampoco para nosotros tenía sentido tener un montón de librerías de mierda subidas en Pype y en NPM. Tratamos de borrarlas, ahora veremos también por qué. Apagamos la app y nos fuimos a dormir y a esperar para estudiar los datos que habíamos recogido. Claro, aquí hay que entender que habíamos ejecutado al final código en 800 y pico máquinas en menos de 24 horas, que tú estás teniendo una ejecución remota de código, ¿vale? De hecho, ¿qué me pasó? De hecho, también sacamos estadísticas de qué había funcionado o no en NPM y en PyPy y también un poco de cuántas habíamos generado. Cuando lo hemos dicho antes de que nos pusimos a subir es que fuceamos y ahí sin control, ¿vale? Aquí ni Sleep ni nada y ni NPM ni PyPy se quejó, ¿vale? Subimos, yo qué sé, miles de dependencias con nombres cambiados y a ver cuál calculaba. De hecho, mucho de lo que contaba Javi y luego volveremos, daba error al subir y luego nos daba una cosa rara porque tú lo sueles de consola y daba un pete con las de Unicode y luego veíamos esto se lo instalaba a alguien o con un espacio y era en plan esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, las que más iteraciones o cambios de nombres pudimos generar son las que más letras tienes, ¿vale? Eso tiene sentido. Puedes hacer mayores permutaciones con cuanto mayor nombre tengas y luego comparamos cuáles habían infectado más, ¿vale? Y con qué tipo de ataque. Pues si eliminamos algún carácter o permutamos o duplicamos, pues es que el 43% de la gente hacía un pip install, se olvida alguna letra, tú tenías una dependencia con una letra quitada de ese nombre y colaba y la instalaba. No le da error al usuario y el usuario ahora mismo no se entera. Oye, es que me he olvidado de la S de request. Claro, esa es una de las cosas que no hemos dicho, que cuando instalaban nuestra dependencia instalábamos la original porque si estábamos simulando un ataque, pues queríamos pasar lo más desaparecido posible y por otro lado, porque al final si instalan algo y por lo que sea es una máquina en producción ¿qué podía pasar? No sabemos si pasó, pero podría pasar y pues tampoco queríamos dosearle a nadie sus aplicaciones. Ya, nosotros teníamos un Ritmi al fin y al cabo pero evidentemente todo el mundo se conecta a la página de PyPy, le da el Ritmi de la dependencia y luego lo instala, ¿vale? Entonces, de hecho cortamos a 24 horas o un poco después cuando llegas al curro porque en plan, tú corta que ya tenemos bastantes datos o hay bastantes. Vale. Entonces, ¿qué es lo que más funcionó? Pues evidentemente los nombres raros, habíamos elegido Psycho 2 y no nos decepcionó, ¿vale? Y es que la verdad es que nos ha pasado a nosotros instalando que es un nombre súper raro, ¿vale? Y esto es los resultados en PyPy. Six con Six, pues es que era con i latina o con y. Luego la gente se le olvidó el nombre, ha hecho nump, no, numpi. Psycho 2 sale un montón de veces si os fijáis. Luego además crearon otra que es binary y tienes las dos subidas y esta URL es muy rara y la hemos puesto negrita y esto de aquí, es que ese barra baja es un espacio. A nosotros nos dio error hablar de subir desde la herramienta de consola. Claro, no nos indicaba error, daba excepción. Bueno, excepción. Y luego no nos salía la web, pero luego hubo 12 tíos que se bajaron a esa dependencia y la ejecutaron y nos llegó la telemetría. Entonces, eso sí que a algún sitio llegó de pay pay y luego ruló, pero de hecho no sabemos ni cómo alguien se le ha bajado porque era con un espacio al final. No me acuerdo si era con un ycode o si era un ycode el espacio ese, pero era algo muy raro. Entonces, ahí ya nos indicó que cuando trataban estas cosas acababa subiendo, pero luego había una excepción y cosas por el estilo. Y fijaos que ninguno tiene carácteres único de ahí, pero esto solo quitando o cambiando la orden de las letras estás infectando a gente, que te puedes montar una bondnet ahí fácilmente. Esto en NPM igual, pues, Boostrap, pues, bueno, Boostrap es súper conocido, pero luego la gente no sabe escribirlo. Es la historia de siempre. ¿Me empezando? Sí, sí, nosotros, luego tú lo buscas sin más. Entonces, de Boostrap te dos varias, de Express igual. De hecho, había un caso que no salió en el top 10, pero es que, claro, creo que en NPM request es request sin S y en PayPay hay una librería que request con S. ya te acabas liando. Aquí le habría que empezar también desde el desarrollador qué nombre poner las dependencias o Webpack o Webpack. La gente se lia. Estos, si os fijáis, pues, lo que hemos dicho antes es el Trunkation y Permutation es los que más mejor funcionar. Y otra cosa que tampoco hemos dicho que lo pillamos en telemetría, todo el mundo, evidentemente, cuando te da un pete buena naranja a mí en PayPay y te da un error, te da un pete, nadie hace sudo pipi install. Eso nadie lo ha hecho, evidentemente. Nadie ha hecho un sudo pipi install cuando le ha petado la instalación de algo. Entonces, bueno, aquí ya se puede, claro, es que si haces un sudo pipi install estás ejecutando con root el código que te está llegando de PayPay. Entonces, esto fue bastante interesante y por eso lo recalcábamos. Bueno, no es lo mismo ejecutar código en una máquina remota sin ser root que sin root. Y es que al final casi más del 40% de las infecciones que habíamos tenido era con root. Ya no es que te podía haber bajado algo y ejecutado algo. No, es que ya era directamente lo que te estoy ejecutando en tu máquina lo estoy ejecutando como superusuario. Pues has hecho un sudo pipi install de algo que no tienes ni idea de lo que es. De hecho, teóricamente, o lo que dice la documentación de PayPay y demás, que nunca deberías instalar algo con sudo. Créate un virtual environment y desde ahí ya lo lanzas. Pero no hagas un sudo pipi install. A lo mejor en alguna dependencia muy rara sí que es obligatorio, pero no deberías por qué hacerlo. La gente se acaba cargando el entorno, no hace virtual environments y eso acabamos con un 43% de gente con root infectados. Y algo muy canchón de lo que decía Javi antes, pues cuando fuimos a recoger digo, voy a borrar, ya hemos tirado ya el command and control, vamos a borrar, vamos a limpiar, ¿vale? Y es que en NPM no podíamos. Habíamos subido miles de dependencias en una tarde y luego no podíamos borrarlas. No sé si alguno se acuerda de la historia y es que la liaron parda un tío quitó una dependencia de NPM que estaba súper utilizada por otras dependencias y rompió NPM. Entonces, teníamos miles de dependencias en NPM que no podíamos borrar. Fue literalmente así. Que además, que era de la investigación y les escribimos un mail rollo, ya, dejan de borrar esto que no es malicioso per se, pero no es algo útil. ¿Vale? Lo que decíamos también, recibimos peticiones de paquetes que nos había dado un error a la hora de subir y sé que nos llegaban nos llegan conexiones, Y luego también, siempre que subíamos un paquete, mínimo una persona se descarga o más de una. Entonces, ya nos lleva a presuponer que hay empresas utilizando esto o alguien está replicando lo que se sube a NPM. Tú subes lo que sea, más de una descarga vas a tener de otro actor, ¿vale? De hecho, ahora veremos que esto es raro y nos ha dado algún resultado ahora extraño. Bueno, el resultado extraño ha sido este, que preparando la demo, porque ahí vemos ahora, bueno, pues levantamos la API otra vez y de repente empezamos a hacer pantallazos y tal, de lo que hacía, y de repente pillamos esta de request, todo normal, hasta que nos dimos cuenta, joder, esta no es la que borramos en mayo. ¿De dónde se está descargando esto? ¿Cuántos mirros puede haber? Es decir, ya se ha escapado de nuestro control, no sabemos ni dónde se están duplicando, ni quién más está gestionando paquetes, tampoco nos hemos puesto a investigar más, pero parte de esas descargas que nosotros pensábamos que podían ser de alguien monitorizando la red para ver dónde estábamos o qué estaba pasando, pues pueden ser mirros y ya está, de algún tipo de comunidad, de comunidad extraña. Bueno, este es el descargo de Taiwán, eso hace un par de días. Reacciones, bueno, después de mucho tiempo, emails diciéndoles que estábamos haciendo cosas y actividad, pues nos banearon. Este mucho tiempo... Sí, la respuesta fue... Son 30 días. Entonces, nos llegó un correo electrónico, solo una persona se leyó nuestro documento, de un chaval de una universidad, no me acuerdo dónde era, si era Alemania o... Sí, Alemania. Pero era estudiante de informática y que le interesaba saber más. Y el y medio es porque también, subiendo dependencias de prueba, que no estábamos impersonando ninguna, ya era unas con hombres que vamos a ver ahora, pues nos escribió un tal Conan diciéndonos que era eso, que habíamos subido. Y preguntas en Internet. Este es el primero. I was hacked a my slave, diciendo, bueno, he encontrado este archivo en mi ordenador, no sé qué pasa, ¿vale? Debajo de esta línea está nuestro correo electrónico. Y esta otra, que ya nos picó la curiosidad cuando nos llegó el correo electrónico, en un foro alemán, diciendo, bueno, mi bajo coeficiente intelectual de TI no sabe lo que pudo hacer esto, está todo el código en claro, porque al final en Python y en NPM son lenguajes de scripting. Y son cuatro líneas. Y, bueno, es difícil saber cuánto de jodido estás. ¿Vale? Pues, bueno, eso, dos líneas más abajo, te escribimos si quieres. ¿Vale? Y eso, a los 30 días, pues, NPM tuvo a bien banear nuestra cuenta de homógrafo, que es la que está por todos lados, es una que nos creamos por si acaso. Y, bueno, ¿qué pasó con los reportes? Sí. Bueno, decir que el del foro alemán, esto no nos escribieron. Fue rollo, nos escribió el tío, el primero, y buscamos en Google. Y encontramos esto en alemán que había gente preguntando. ¿Vale? Pues, el email está ahí, podéis contactar al email, diciendo, bueno, qué ha pasado, qué datos te has llevado o qué ha sido esto. ¿Vale? Entonces, nos pusimos a reportar y escribimos a PyPy y aquí, la verdad es que fue bastante bien la cosa, intercambiamos en otros correos y hablaban, pues, ahora es que es complicado al final, cómo controlamos esto, pero, bueno, una de las cosas que podíamos hacer es poner un rate limit, que parece obvio, pero en PyPy lo están planteando, pero no se está haciendo. Tú puedes llegar una tarde y subir mil dependencias. Entonces, lo estuvimos hablando y, bueno, por lo menos, si pones un rate limit, dificultas el ataque a un posible ataque que vaya en persona dependencias. En NPM fue bastante más gracioso, pues, en plan, no os preocupéis, tenemos un sistema interno de threat hunting y funciona todo. Y esto yo, recién el correo con Javi, estaba por la tarde y en plan, ¿tienes en serio? Threat hunting, las tardas en banear 30 días, ¿qué regla tienes? ¿Esperas a que suba una tarde mil dependencias y luego me baneas dentro de un mes? ¿En serio me estás diciendo threat hunting? Es que fue rollo, ya no respondí, pues, en plan, no, además NPM es una empresa privada, no sé a quién está pagando o qué se gastarán en threat hunting, pero, no sé, en serio, que nos paguen algo, es muy triste, es muy triste. Y, de hecho, que les sabíamos estar escribiendo, rollo, déjame borrar todas estas dependencias que no puedo borrarlas. Entonces, bueno, NPM y sus historias. Y bueno, vamos a hacer una demo y va todo. La demo puede ser colaborativa, quien quiera participar, pues, bueno, puedes hacer pipi, instalo. Que no está de nada con sudo. En el PM install, ¿vale? Y, bueno, hemos decidido enfocarla en este caso. No sé si os enterasteis, fue salseo para nosotros, pero no sé si esto trascendió para alguien más. Hay un, ha habido un evento que se llama Rute 2020 también, que era una comunidad cristiana o algo así. Y, bueno, pues, Román estuvo hablando con ellos a ver quién se queda al hashtag. Así que, bueno, si nos han intentado impersonar, pues, habrá que intentar dar la vuelta, ¿no? Hay vídeo por si acaso, porque ya nos han baneado alguna vez, entonces, pues, bueno, si no sale bien del todo, pues, 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 si no sabemos si fue el chino que escribió, el que reportó a PyPy o estaba metiendo algún control, o nos dijeron vamos a poner el ring limit, pero la que subimos no está impresionando nada. Claro. Entonces, si ellos subiesen su dependencia, por ejemplo, no sé qué tal se ve ahí, ellos suben su Rute 2020, al final lo que tendrían es que definir un paquete de setup.py y con Python directamente lo que se hace es ejecutar un setup y decirles que genere un paquete distribuible, ¿vale? se ve un poco pequeñito, pero, bueno, esto tiene poca distancia, al final es un TAR con el contenido y algunos paquetes de metadatos. Entonces, bueno, si ellos generasen su Rute 1.0, o 1.01, al final lo que tendrían que hacer es esto y subirlo con un cliente de Twine, que es el cliente con el que se accede a la API, ¿vale? Claro, con ese cliente es el que fuciábamos y reventaba de vez en cuando, pero luego subía algo. la está subiendo, ¿vale? Y esta la tendríamos, Pypay Project Rute 2020, ¿vale? Ya hemos subido varias versiones antes. Pero, bueno, esta es la 1.0, ¿vale? La tendríamos ahí y la podríamos instalar con sudo, bueno, sin sudo. ¿Vale? Simplemente, bueno, se la descargaría y al importarla, pues nos dice eso, que tengas a conversar sobre Jesús y la conferencia de Pispopal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, lo que hace nuestro script, lo vamos a publicar, luego lo ponemos donde, bueno, primero vamos a invocarlo con el Fuzzer, ¿vale? En el Python 3, en 1.pi, pues bueno, vamos a ver qué combinaciones podríamos sacar de Rute 2020, ¿vale? Pues el Fuzzer generaría todas estas, ¿vale? Con los distintos caracteres, esto es lo que hace la librería de Alfonso, bueno, el contenido que saca de la librería de Alfonso, los distintos caracteres, que además hay un montón que dan el pego completamente, ahí, y los demás ataques que hicimos, pues bueno, las demás aproximaciones, porque esto todavía no llega a ataque, añadir espacios, hacer permutaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo que teníamos en una plantilla, que es esta setup template, en la que tenemos la parte de setup, con el contenido normal para subir un paquete, arriba verificamos si es sudo o no, creando este archivo Poundnet, o en la raíz del sistema, ¿vale? Entonces entendemos que es que tiene capacidades de superusuario, o en la carpeta Home, para que lo vea y vea lo que está haciendo, ¿vale? Y el código de telemetría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para no generar 1000, pues bueno, si lanzásemos el script, el gen 2, en vez de para que imprima, para que vaya generando paquetes, pues bueno, lo que haces es ejecutar tu propio script, indicando que tire por la lógica de generar el paquete, ¿vale? Y se están generando todos, y entre ellos, no sé si se ha creado ya uno, ¿vale? Pero bueno, o como vais a poder ver el código, no os tenéis que fiar de nosotros, hasta, ¿vale? Pues uno de los que generamos, es este, Routed 2020, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo subiríamos? Pues igual que un cliente legítimo, decimos Tune Upload, Vist Routed 2020, voy a cambiar la versión, porque este es uno de los que teníamos subidos, ¿vale? Vist Routed 2020, el 11, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Esta es la cuenta que no sé si tenemos baneada, que parece que no, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, poner que por cada uno se generasen dos paquetes, ¿vale? y al final en el requirements tú puedes poner que te instale la versión mayor que o menor que, pues bueno, normalmente no va a haber una versión mayor que la 1100, y normalmente no va a haber una versión menor que la 0.0.0.1, ¿vale? Entonces queríamos cubrir la mayor parte de los casos que se diesen. Entonces, pues bueno, ya pasaríamos a la perspectiva de cómo se desarrollaría el ataque, pues nos conectamos al servidor, y vemos los logs, los logs, eso, RGPD compliant, ¿vale? Por temas legales. Entonces, si en esta máquina de la izquierda tenemos la API, en esta máquina de la derecha tendríamos la máquina de la víctima, si hace install routed 2020, o sea, si cometiese un error que le acabase llevando a una de nuestras dependencias, lo he puesto con guión V, porque tú no puedes imprimir por pantalla ahora mismo a través del cliente de pip, a no ser que salte una excepción, ¿vale? Entonces, con la lógica normal saltaría una excepción. Ah, no, esta creo que nos la han tirado, no, mira, aquí está, ¿vale? Entonces, lo que decimos es, oye, mira, estamos leyendo el ETC Pass WD, ¿vale? Pues somos un cliente normal, y le damos un aviso de que ha habido un pequeño problema en la instalación, este aviso que todos nos hemos saltado, es fácilmente resolvible leyéndose la documentación, pero bueno, si lo tiras con sudo, se resuelve solo, ¿vale? Entonces, seguimos la lógica que deriva de nuestros datos, no de nuestra experiencia. Aquí de izquierda vemos que queda la señal. Lo instalamos en nuestro sistema. ¿Vale? Y no se, ah, bueno, es que está aquí abajo, perdón. Y aquí deja la marca de la primera vez que lo ha instalado sin sudo, ¿vale? Que creo, no sé si es esta, no, estas son de Reino Unido, o la nuestra es la de España, ¿vale? La ROTE 2020, y aquí ya sí que les estamos diciendo que ya no estamos leyendo el Paso WD, sino que estamos leyendo el SADO. Entonces, bueno, vamos a dejar este banner de respuesta, ¿vale? Mientras protegéis las nubes, nosotros estamos protegiendo el SADO. ¿Vale? Esa gente. De decir que en el caso real no nos curro con nada de esto, que esto era para la demo, Sí. Aquí la gente hacía sudo sin excepción ni nada. ¿Vale? Esto era para demo, cómo se podría elaborar más un ataque, nosotros hacíamos como queríamos recuperar datos, pero que la gente instalaba sin sudo sin poner excepción ni nada. Claro, nosotros dejamos este archivo en la carpeta home y en barra dejamos este otro también, que es el que nos habría permitido la ejecución con sudo. Claro, ese hubo uno por lo menos que lo leyó y nos escribió. Hubo otro, de hecho, en el foro este alemán decía uno, o en el destacar flow respondió uno, no, me ha acojonado, borra el portátil y ya está. He reinstalado, vale, fin de historia. Así que pues nada, pues esos son los datos. Ahí termina la demo. Sí, vuelvo a las diapos. Vale. Tenemos todo el código subido en, bueno, estamos subiendo, ya está creado el repositorio, ¿vale? En lo que lo limpiamos, pues bueno, lo terminaremos de subir a GitLab, que no a GitHub. Sí, en algún momento de la semana que viene eso estará libre, ¿vale? El Fuzzer y demás. Vale, entonces, conclusiones un poco de esto. Bueno, los repositorios que nos importan, bueno, de decir que PyPy si nos respondió, la gente en MPP, yo que sé. Pero bueno, no hay ningún tipo de control, ¿vale? El rate limit este que a lo mejor que ponen. Y luego los developers, pues como todos, incluidos nosotros, como en todos los errores, ¿vale? Tú estás ahí tap tap, o autocompleta y demás, y si hay algo que existe, pues lo instala. Y nosotros, pues lo mismo, comentes el fallo, el primero, te equivocas una letra o cambias, te puede ocurrir. nosotros creemos que esta protección tiene que venir por la parte de los packet managers, pues, o por ejemplo, revisa que te están subiendo, si encuentras una dependencia que en el setup.pay está accediendo al shadow, sería una regla de thread hunting que a mí me llamaría la atención. A lo mejor la gente de NPM tiene una opinión distinta. Entonces, también recomendaciones, pues a lo mejor, aunque sea más difícil instalar software, pues no conviene tener ejecución en los instaladores de las dependencias. Claro, este sistema híbrido de querer tener un sistema de instalación de software en el equipo y por otro lado gestionar dependencias, pues bueno, pues lleva... Hay gente que desarrolla en Ruby, no tienen esto, ¿vale? Pero bueno, entonces se puede subsistir sobre eso y lo que abre es a ataques desde nuestro punto de vista. Luego también obligar a que la gente no pueda estar con sudo. A no ser que sea una dependencia muy específica, no le dejes hacer sudo pipista. Ahí, si ha ido por una buena vía y te da un aviso o te da el error y demás, o necesitas hacer un check user o algo así. Pero lo ideal sería que eso no pudiera correr con sudo o se quejara. También otra opción, que por eso hemos puesto Docker Hub antes, pero es mucho más difícil atacar Docker Hub, porque en los repos de... Bueno, en las imágenes de Docker van usuario-nombre. Entonces, Docker Pool de un usuario con nombre. Eso a lo mejor, si se optara por esa vía de las dependencias, ya está enseñando una complejidad. Tienes que suplantar tanto el usuario como el nombre. De hecho, yo creo que añade seguridad y la mayoría de... Muchas veces haces Docker Pool de imágenes de esa forma. Pero bueno, dificulta por lo menos el ataque. Lo de limitar la subida es obvio, aunque es una limitación. Y a lo mejor limitar los usuarios o algún tipo de control. Lo que hemos... Nos flipó lo de Ruby, aunque luego nos seguimos por ahí, que nos dejaba subir dependencias sin validar el correo. Es en plan... Es que ya ni aceptando un correo. Era en plan... Nos dejaba sin validar. Y entonces, pues no sé, o algún tipo de control con quién sube ahí esas dependencias. Porque son paquetes muy... Packet managers muy utilizados. NPM, ByPay, son supervolulares. Pero hay cualquier persona. Puede subir lo que quiera. Me parece bien. Pero a lo mejor algún tipo de control sobre quién sube el qué o qué sube. Y luego, por terminar, decir que no curramos solos. Somos un grupo de investigación en la Universidad de Alcalá. Nosotros somos... Tiene a la RUTED, pero bueno, también trabajamos con dos profesores, Luis de Marcos y José Javier Martínez de Raiz. Y estamos por ahí por... Nos ayudan a que cuando nos vean a la artesera, cuando nos traguemos papers sobre esto, pues sea... Sí, esto está en su misión. Ya nos habíamos llevado unas cuantas leches en local. Sí. Y nada, pues eso es todo. Y preguntas o... O lo que queráis. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, Carlos. ¿Se hay alguien que tiene alguna pregunta para ellos? Venga. Yo tengo un par de... La primera es una pregunta, la segunda es un comentario. Es un ataque. Lo primero es, me quedo con la curiosidad de la distribución de sistemas operativos de los distintos tipos de desarrolladores. Si, por ejemplo, los de Linux son más propensos a cometer este fallo o no. Pero viendo los resultados de vuestra API, veo que en esa estadística no la habéis sacado. Yo creo que sí, que sí que está... Sí que sacábamos el sistema. Lo que no recuerdo es si al final veíamos si era Linux o no. En alguna versión... Veo la de GCC, por ejemplo. Sí, pero es la versión de... En este caso, la versión que tienen de PyPI. Pero sí que... No sé si en la primera sí que llegamos a sacar el sistema. Sí, pero sobre todo también miramos lo de root. Y lo de root sí que... Poder aprobar a escribir en barra y demás. Sí, claro. Si fuera un Windows sería más difícil. Estaba muy enfocado sobre todo a sistemas Linux. Sí, pero imaginamos que entre los datos se podría inferir cuál es Linux y cuál no. No lo sé. No lo puedo. La segunda es el tema de proteger la integridad de lo que te estás descargando. Por ejemplo, los paquetes de gestores para Linux, APT, Pacman, etcétera, está más o menos solucionado con la idea de los certificados. Entonces, no sé si esto sería aplicable a lo vuestro y cuánto podría proteger. Claro, pero aquí ten en cuenta que aquí estamos impersonando un paquete, pero es que al final lo que te está pasando es que te equivocas al escribir. Sí. Entonces, si el programa lo que está haciendo es pedir una librería y le está diciendo PayPay o RMPM, vale, existe, aunque él le estaba pidiendo otra, pero se ha equivocado escribiéndola. Sí. Entonces, si yo de forma legítima, aunque se lo haya firmado, la que estoy impersonando, la firmo y te la subo, te voy a decir PayPay, vale, si has pedido request, no sé qué, me la he bajado y de integridad. Vale. Pero tú tienes un círculo de claves con el que compruebas que lo que te estás descargando es fiable. Entonces, si te descargas algo como un tipo squatting y no está en tu círculo, vas a sospechar, ¿no? Pero ya, ¿ahí en qué punto pones el límite? Claro, por ejemplo, en APT, yo no estoy seguro, pero yo creo que la firma es del gestor de paquetes. Entonces, aquí sí que está llegando del equivalente al... Claro, aquí el que te está descargando el malware, o en este caso Goodware, es PayPay o NPM. Tú lo estás recibiendo del gestor oficial, no me he creado y uno propio. Claro, y al final costaría también mucho si cuesta que la gente se instale... Bueno, al final lo que buscan es que tenga una usabilidad de la leche, yo creo, y que la gente tuviese que descargarse certificados o tener algo preconfiable, pues bueno, sí puede ser una solución, pero yo creo que por ahí no lo van a llevar ni... Viendo las respuestas que habéis tenido, no. Y lo que pasó con Leftpad, la librería esto, también fue un desastre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dónde? Que no te he visto. Hola, nada, simplemente agradeceros la referencia, no hacía falta. Bueno, y preguntas sencillas, ¿cuánto es el número máximo de máquinas que conseguisteis? ¿He visto 800 o por ahí? Fueron 800 y pico en 24 horas. En realidad estuvo corriendo un poco más porque entre las pruebas y tal, pero vamos, en 24 horas fueron 800 fijas. Sí, las horas laborables, por lo menos un día y volvemos a... Si hubierais ido a malas, pues os os hubierais hecho. No, lógicamente a lo largo del periodo, está claro. Pero, ¿qué cosas no habéis hecho que os gustaría haber probado? Atacar a discreción, en vez de subir solo del top 10, habernos liado a muerte con todo tipo de combinaciones, haber editado en paquetes open source, o sea, haber tirado a la cadena de distribución de paquetes y haberlo dejado más tiempo. Claro, y luego a la hora de ejecutar, tú tienes que ejecutar el código, ya lo que te diera la gana. Bueno, claro. Por minadores, no sé lo que te diera la gana. Pero bueno, para escalar más, yo habría tirado por ahí por distribuir algo. Sí, nosotros lo limitamos a un top 10 y alguna que teníamos rabia por nombre raro, pero no había ningún tipo, ni hay, yo creo, en IBM todavía ningún tipo de limitación. O sea, tú puedes haber cogido el top 10, top 100 y haberse ido subiendo. Al final, los resultados lo que dicen es que va a funcionar por estadística. Entonces, pues ampliarla. Bueno, pero no está mal en 24 horas, 800 horas. No, de eso no sorprende. No, si la idea era tenerlo más de 24 horas. Está bien. Si la idea original era tenerlo más de 24 horas, pero cuando en 24 horas teníamos más de 800 y pico personas, decidimos cortar. Claro, también nos entró un poco de mal rollete porque lo habíamos hecho un poco y que eso o jodiésemos algo o alguien se cabrease con nosotros. bueno, cortamos y... Sí, dijimos ya, tenemos una muestra al menos de que está funcionando y que ataques están funcionando, cortamos aquí. Pero eso se podía ver. Vale, más preguntas rápidas, no sé si hay tiempo. Sí, bueno, muy rápido. ¿Habéis pensado en hacer esto mismo en extensiones de navegador? De hecho, hemos... Es que las extensiones de navegador, además, hay... por lo que hemos investigado, tiene incluso más tela, porque, bueno, modificando originales, claro, no tienen tampoco integridad o la integridad es un poco... De hecho, en APT o Distintos Gestalt estamos probados, esto fue sobre todo Paypal y NPM, pero APT sería otra vía para probar. Y luego otra cosa, por si lo queréis probar, me dijeron el año pasado que después de la charla esta mía de aquí en la RUTED, hicieron lo mismo, pero para idiomas específicos en Asia, chino, ruso, etcétera. Entonces, a lo mejor, si tiráis por ahí por dependencias, os forráis. ¿Sale algo? Lo que hemos dicho es que hay un comportamiento raro que les tenemos que volver a escribir o algo, porque cuando lo sube con el script este, da una excepción. Y luego alguna nos llegaba al C&C, y era en plan... En NPM sí que nos decía esto está capado, no puede subirlo. Pero en Pypey, pues, nos salta la excepción, nosotros pensábamos que no se haya subido y luego nos llegaban... Tampoco sabemos las peticiones, al final alguien puede forjar una petición, pero... Y luego cosas raras, lo de que levantamos el C&C de nuevo, porque era mismo Dominio y mismo IP, lo levantamos para la demo y seguimos teniendo peticiones de Pypey. ¿Cuántas réplicas hay de lo que subimos? ¿O por qué la gente está haciendo...? ¿O hacen réplicas internas de lo que sube Pypey y las dejan desatorizadas? Se ve en el mapa, sobre todo, que Rusia salta mucho más tarde, que salta después de Europa, entonces lo que no sabemos es si ellos, a lo mejor sí que tienen sistemas, pues eso, en Asia sobre todo, en Rusia, sistemas de distribución propios que hagan de Mirror y que es lo que nos huele, pero claro, no sabemos cuáles son. Claro, pero al principio pensamos, o esto lo baja siempre alguien, será alguien de ciberseguridad que está, o alguien está revisando todo lo que suben, pero yo creo que hay Mirrors o un montón de Mirrors y no tiene mucho sentido ningún chino, pues seis meses después se está dando la tendencia que subimos hace seis meses. Porque no existe, básicamente, o no debería existir. Bueno, no debería existir. Bueno, la pregunta casi la había respondido, pero bueno, de todos esos 800 descargas, digamos, había como 11 o 13, o sea, un número muy pequeño precisamente en China. En otra charla que hubo estaban contando que hicieron un malware y lo subieron a una serie de sandbox y resulta que luego lo que estaban atacando era el interfaz web de los analistas. Entonces, pues resulta que se estaban contando que había Corsair Escrity en China precisamente. En vuestra opinión, el que haya ese número pequeño de descargas en un país que en principio está más aislado de la red del mundo es porque puede ser lo de Mirroring que decís por investigación, porque a lo mejor hay un número, digamos, selecto de personas que tienen acceso al Internet en su conjunto y hacen ese tipo de tareas. ahí sería interesante dejarlo más de 24 horas. Lo que pasa es que vimos que se nos iba un poco de las manos y fue en plan corta y reportemos. ¿Vale? Nos acojo. Siendo a los internet nos entra un poco de cosa, aquí hay demasiada gente y demasiada gente con root. Claro, a lo mejor una cosa interesante sí sería subir una, esperar un tiempo prudente a que se la descargue y dejar activa la API para ver por dónde va saltando. Claro, aquí hay mucho juego después, pero bueno, queríamos reportarlo y es que además que es que fuimos a la fuego, que es que en una tarde subimos todo, rollo, no, fuimos tranquilamente, no, porque queríamos ver si nos baneaban. Estábamos emocionados realmente, o sea, nos tiramos a la piscina. Pero alguien nos baneará por subir miles de dependencias, no pasó nada. Entonces, al ver que luego teníamos un montón de infecciones, cortamos los 24 horas. Interesante sería dejarlo más tiempo y ver si realmente esos 11 de China crecen mucho más. De hecho, la mayor parte de gente yo creo que fue de Estados Unidos, pero porque según a la hora que lo subimos aquí estuvo más tiempo allí o algo por el estilo. Pero habría que hacer una muestra más grande y es otra opción, no habrá de dónde tirar. Bueno, pues muchas gracias. Cerramos ya la ronda de preguntas y en la sala 25 se procederá a la entrega de premios. Así que ya cerramos esto por hoy. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.